La Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango presentó las fechas tentativas para las inscripciones y regreso escalonado a los planteles educativos, incluyendo los de la región lagunera. Tentativamente, y digo tentativamente porque todo esto se verá de acuerdo al semáforo, la inscripción sería entre el 6 y 7 de agosto para dar inicio a la parte del ciclo escolar 2020-2021 en lo referente a base desde preescolar hasta secundaria. La asistencia de más de 400 mil estudiantes a las escuelas será intercalado, según lo explicó el secretario de Educación Rubén Calderón Luján. El lunes el 50% de la escuela, el martes el otro 50%, el miércoles el 50% que asistió el lunes, el jueves el 50% que asistió el martes, y el viernes se atenderán a los jóvenes que tengan algún rezago educativo para poder reforzar y continuar de esta manera, de la mejor forma para que nuestros estudiantes puedan recuperar el tiempo y puedan ir avanzando al igual que todos sus compañeros. En educación media y superior que corresponde a preparatorias, técnicas, bachilleratos y universidades, el regreso a las aulas está programado para el 21 y 7 de septiembre, respectivamente. Grisel Danguiano, Meganoticias.